...no palacios. Cabeceazo de Rechuti saca a cubanito Fernández sobre la línea. Pero mirá, guerra. La va a recuperar de vuelta el exjugador de San Lorenzo Almagro... ...que estuvo en Turquía, que jugó con Monarris. Viene por ahí, le va a pegar, está buscando el perfil. ¡Qué golazo! Impresionante, lindo gol de Manuel Santos Aguilar. No llegaba a Urela, ganaba a Old Boys en Mataderos. Llegó dos veces sola, Old Boys, en todo el partido. Una es esta. Y le ganó a Chicago, que venía muy bien. El equipo de Mota, 2 a 1. No tiene de hijo el Albo al de Mataderos. ¿Y qué pasaba en el segundo? Jugado en ataque, buscaba el empate el equipo de Chicago. Rechaza a Minervino en lo alto. El paraguayo castellano Villalba, que le pega un derechazo impresionante. ¿Dónde dice Chicago? ¿Lo está leyendo usted? La toma el Torpedo Lorenzo Sáez. ¿Define cómo? ¿Cómo quién? Como los dioses, como Ramón Díaz, en un partido de Argentina. Alemania Federal, en el Mundialito de Uruguay, a comienzos del 81. Muy bien el Torpedo Sáenz para definir. Ahí lo van a correr y la definición perfecta, ¿no, Marcelo? Vale la pena, ¿no? Sí, repetirlo. ¿Y qué pasa después de esta jugada, Carlos Álvarez de Toledo? Era tío libre para Chicago sobre la izquierda. Ya había dejado de festejar el Albo. El centro, Mastrangero que ve un penal de Minervino que las imágenes no nos permiten apreciar. Y Gonzalito, el ex de San Lorenzo, descuenta. Olboi 2, Chicago 1. Y la victoria, finalmente, Carlos del equipo de Floresta.